Tiene que guardar Marco Marquitos, marquitos Nina tiene antídoto Eso ya lo saben Así que si no cura Nina, bueno Pero no lo digas, imbécil Es que eres tonto Ahora se la van a comer la primera, tío Yo voy a defender a Nina, voy a defender a Nina con mi vida Mejor Nina, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, acá está Te voy a vigilar toda la partida ¿Cómo se hace eso? Con la G ¿Qué? ¿Quién? Hola He infectado con la legalidad, se ha infectado WTF Aquí hay alguien José No me gusta la cara de infección ¿Qué estoy haciendo, José? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Este uno es infección Deberíamos tomar esto Estoy aquí Llega Quita la logo Hola Hola ¡Ey, ahí! ¡Para ir con la mierda, tío! ¡Vuestra puta madre! ¡Helps! ¡Helps! ¡Polid! ¿Está por fusibles o qué? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Helps! ¡Los fusibles, hijos! ¡Los fusibles, chavales! ¡Ah! ¡Pico mío! ¡Ni... ¡Los fusibles! ¡Nina! ¡Los fusibles! ¡Pico! Esta es la leds acá No me fío de ahí ¡No corréis! ¡Viene! ¡Está viniendo, está viniendo! ¡Venga, apága, si tienen huevos! ¡La Nina no me revivió! ¡Aquí tiene que haber un, un traído! ¡Like! ¡La Nina no me revivió! Matadla Bueno, tenemos que ir si o si, así que no importa, vamos Ah, loco que hay necesidad, no es posible Ah, ya sé quién es El marco es uno de ellos porque tengo que hallar Está aquí El marco es uno, la verdad José, venga ya, ¿cómo puedes sospechar de mí porque esté callado? Venga ya, venga ya ¿Por qué? Vamos a ver si te notas Y también estoy confiando de este Que está delante Toma sangre, toma ¿Dónde coño está el fusible, tío? José ¿José? Ayuda a por el fusible Yo voy a por el fusible Ah, pero que tú eres El Alex Voy corriendo, pongo fusible Vámonos, vámonos Claro Qué raro que nadie se transformó, la verdad Es el par Galita Galita con Getsu no es No, porque estoy muerto Alguien 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 Sí, la quiero. Sí, viste. Sí, viste, boludo. Ahora uno menos, ahora uno menos. Mataste a Nina ya. Sí, Nina del tío. Pero ¿estáis tan seguros o qué? Marcos, yo mataría a Marcos porque sé que Alex no es y Hans tampoco. Yo me voy a ir corriendo ahora mismo porque no tengo peligro para mi vida y quiero que... La Loli sabía que era yo. Ya vale. Voy a morir, voy a morir. Vámonos. Me cago en la puta. Me matan a mí, boludo. Sin pruebas, viste. Cómo lo sabía, tío. Me cago en la puta. ¿Por qué no me reviviste? Pero no te encontré, no te estabas. Te aparecen en el puto mapa.